Mi nombre es Galeano Salustiano, soy facilitador judicial, despendo de la doctora Ferreira, del juzgado de Paz del Colorado. Y bueno, contanos un poquito tu historia. Bueno, mi historia es muy simple y sencilla, porque un día fueron a la colonia en el kilómetro 142, a la cual yo pertenezco, departamento de Villafañe, y no sabía a qué iban. Me acerqué a la escuela porque me interesó saber a qué llegaban ellos. Y cuando empezó la charla me llegó a interesar, porque digo, bueno, es de la OEA, es algo interesante debe ser para mi comunidad. Entonces me dediqué, me aboqué a él, me anoté, me eligieron, la comunidad me eligió, porque fue por voto, hubo una votación y me eligieron y de ahí estoy con esto. La verdad es una buena experiencia. En poco tiempo, en el año que estamos, mucho se hizo por la comunidad. He logrado varios acuerdos entre vecinos, he evitado un montón de causas judiciales porque tratamos de ser, junto con la doctora, siempre recurrimos a ella, yo siempre recurro a ella, casi la mayoría de todos recurrimos a ella, todos dependemos de ella. Ella es la que da la orden de cómo se maneja todo. O sea que tenemos muy buena relación con la doctora. Eso es muy importante. Entonces la comunidad valora eso. Ya dos veces fue a visitarnos, aparte de las reuniones fue dos veces a visitarnos. La comunidad se interesa mucho qué es lo que estamos haciendo para evitar muchas causas. Eso es lo más importante. ¿Y qué fue lo que aprendiste antes de...? ¿Cómo te instruyeron, contarnos? Bueno, todas las charlas, los cursos que se hacían, cada cosa se va tomando conciencia a medida que uno se relaciona con la gente. Sí. ¿Me entiendes? Por ahí, en lo teórico una cosa, en la práctica es totalmente distinto. Porque hay que acercarle al vecino, aquel que tiene un conflicto que no es tan fácil. Se aprendió mucho al diálogo, a la forma de tratar a la gente, cómo explicarle una causa para evitar que haga un conflicto. A eso más de nosotros estamos. Esa es nuestra función. Pero siempre con el aval del juzgado. Siempre con la doctora Liliana. ¿En tu familia cómo reaccionó? ¿Te apoyan en todo esto? En el primer momento me dijeron ¿Qué te vas a meter en un problema? ¿Qué sabés a dónde va esto? Y yo le dije que no, que a mí me interesaba. Porque esto no era internamente, sino esto era mundial por lo que yo veía. Claro. Conmigo. ¿Y de todos los casos por ahí, cuál es el que más te conmovió? El que más me conmovió una causa entre dos vecinos que no se hablaban de hacía años. Años hacía que no se hablaban. Llegué a dialogar con uno de ellos porque tenían conflicto por una chacra que los animales les comían las plantaciones y hasta llegaban a la policía insultándose. Todo eso. Y un día lo senté a uno, charlé con uno. Me dijo, no, yo no quiero charlar con fulano. Fui a hablar con fulano, le senté al otro y hablamos los dos hasta que llegamos acá al juzgado y acá llegamos a un acuerdo. Hoy son grandes vecinos. Hasta toman tererés juntos. Y siempre la estamos controlando de cerca para evitar lo que es un conflicto. Ese fue el caso más resonante que a mí me movió porque eran dos personas que tomaban un trago y ya se estaban peleando. Hoy no tienen ese problema entre vecinos. ¿Y ya la comunidad te toma como referencia? La comunidad me toma como referencia, sí. Tal cual. Hoy soy la persona indicada en los actos, ya tengo mi acto de presencia en los actos de la escuela, de los colegios secundarios, en todos lados. Ya estoy con ese tema. ¿Y cada día entonces es una realidad diferente? Totalmente distinto. Todos los días sale con una causa distinta. Lo que pasa es que yo soy solo en la zona, pero abarco mucho y todo el mundo recorre a mí porque hay casos hasta de Villafaña el traje en mi colonia. Estamos a 15 kilómetros y lo hago, no sé, conforme. Con lo que hago estoy conforme. Y contanos un poquito más a Luciano de vos, ¿cómo es tu día? ¿A qué te dedicás? Mi día, mi día me levanto a la mañana, a las 5 de la mañana. Tengo un pequeño negocio, gomería, me levanto, trabajo, soy jubilado. Y ese es mi día cotidiano, de lunes a viernes, trabajar. ¿Y esto también se incluye dentro de tu trabajo? Esto se incluye dentro de mi trabajo. Todo el día estoy pendiente de lo que pasa alrededor mío. ¿Percibís alguna haber por esto? No, no, no. Todo hago honores. Esto todo hago honores. Acá no hay pago, no hay nada. Acá hay sacrificio y ganas de hacer las cosas bien. Nada más.